Hola, muy buenas tardes. Pues así es, sigue la lucha contra el contrabando en la capital de Norte de Santander, en este territorio fronterizo. El último golpe contra este flagelo se registró con una incotación más grande de 100 millones de pesos. Dentro de ellas se encuentran 1.600 kilogramos de carne en canal, 556 kilos de queso y material textil. Todos estos artículos vendrían de territorio venezolano y tendrían como fin ser comercializados en Norte de Santander. En los diferentes ejes viales aprendió aproximadamente 3 toneladas de productos perecederos entre carne, pescado, queso y huevos. Y en establecimientos, intervención a transportadoras, se hizo aprehensión de confecciones y a establecimientos que venden ilegalmente la cerveza. También se hicieron aprehensiones de más de 4.500 unidades de cerveza de procedencia extranjera que venían más exactamente de Venezuela. Por las diferentes trochas, en unas condiciones de salubridad lamentables. Y es también aprovecho para decirle a los ciudadanos que consumamos los productos nacionales, en especial la cerveza, los licores que estén estampillados. Y que están pagando impuestos y que generan renta al departamento. Pues a través de varios operativos registrados por la policía fiscal y aduanera y las demás autoridades, en uno de ellos, en la vía que conduce de la capital norte santandereana a Puerto Santander, uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta, se dieron a cabo estos golpes contundentes contra las estructuras ya organizadas del contrabando. Pues por el momento es toda la información que se registra desde territorio cucuteño. Sigan ustedes con mucho más de Oriente Noticias y que tengan muy buenas tardes.